Me gusta la Escuela de Astronomía y los planetas. Me interesa ver lo que hay más allá de esta Tierra. Aprendes cosas sobre el espacio de las galaxias, cómo se forman los soles. Siempre solemos tener a chicos, chicas con interés en la astronomía, pero hoy me di cuenta de que no somos pocos. Muy grato lo que vi durante este curso. Y espero que podamos aprovechar al máximo este despertar, por así decirlo, de la ciencia en nuestros jóvenes. Y la verdad es que me sorprendió el alto nivel de pensamiento lógico que ya estos chicos están desarrollando. Como docente te puedo decir que en mi experiencia estos chicos estarían inclusive por encima del promedio del estudiante paraguayo. Es una alegría de que no está todo perdido, de que esto nos indica un poco el camino por donde tenemos que apoyar para enderezar aquellas cosas que están un poco torcidas en educación. Lo interesante que hasta ahora vi fue el tema de que a los chicos, a los más pequeñitos, se les habló de la esfericidad de la Tierra. Se contrarrestó esos argumentos tan enclenques que uno suele ver en internet con argumentos científicos. Se les mostró a los chicos que esto de que la Tierra es redonda, que ya hace más de dos mil años se demostró por los griegos. No hace falta volver a demostrarlo, pero sí a los chicos hay que decirles cosas que son diarias y que pueden ellos ver en sus casas. Y como estás nombrando el J-Web, hace poco publicó una noticia de la galaxia que está más lejos. Es la galaxia observable más lejana que tenemos información y eso gracias al J-Web, que hace poco nomás empezó a funcionar científicamente. El J-Web debería invertir mucho en ciencia porque ese es el camino que hace que un país se desarrolle. Nuestros políticos o nuestros líderes deben darse cuenta de que la educación y la inversión en tecnología es básica en este momento y hay que dirigirnos hacia el tema de la astronomía o de la tecnología espacial que es lo que ahora está moviendo al mundo. ¿Qué te gusta la astronomía? Me gusta bastante la astronomía, me gusta la ciencia. Creo que es un buen momento ahora mismo, la época en la que estamos, para empezar a comenzar con esto, a experimentar cosas nuevas y a que gente de nuestro país, gente de mi edad, que empiece con esto y me gustaría también formar parte de las primeras personas que se dediquen a esto. Me gusta que el planeta Tierra se haga y viene con una gran cantidad de polvo y choque con un planeta Atea. Me interesa ver lo que hay más allá de esta Tierra. Aprendes cosas sobre el espacio, de las galaxias, cómo se forman los soles. ¿Te acuerdas el planeta Marte? Me gusta. Porque siempre me fascinó todos los planetas y sus maravillas. ¿Por qué viniste a este curso? ¿Qué aprendiste acá? Todos los planetas del Sistema Solar. Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno, Plutón. Sobre las estrellas, cómo se forman. Aprendí que se quiere colonizar Marte. Sobre la exploración del planeta Marte. Sobre los satélites, técnicas de supervivencia en el espacio y algunas cosas nuevas sobre los planetas más cercanos a la Tierra. ¿Qué querés que tenga el Museo de Ciencias que vamos a tener en Paraguay? Planetas de verdad. Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Esos planetas quiero. Un telescopio que tenga un viaje virtual a Marte también. Un satélite o algunos robots que fueron a investigar Marte. Y una biblioteca. Cualquier cosa está bien. Una maqueta del Sistema Solar a tamaño realista. Algún viaje virtual por todo el Sistema Solar. Personalmente me gustaría que haya por ejemplo algún observatorio que toque temas justo como lo que estamos hablando ahora de la astronomía y que se dedique un poco a la ciencia en general, pero de una manera más, como se dice, para la divulgación, para que la gente de nuestro país entienda más, para que se abra un poco de esas puertas. Que no sea algo muy solamente para la comunidad científica, sino para que todos puedan aprender, para que crezca más la comunidad científica. El planetario yo creo que es una cosa que sí o sí tiene que tener cualquier ciudad. El planetario es un punto de encuentro de la cultura, no solamente de la astronomía. En los planetarios la gente se junta para leer, para aprender. Tiene una manera muy especial un planetario de mostrar la ciencia, que es mediante el sonido y la imagen. Entonces, con el planetario no solamente se va a aprender astronomía, sino que ciencia. Y se va a hacer que la ciencia llegue a la persona común y corriente. Y eso es algo interesante. Le va a gustar a la persona todo eso. Y va a hacer que mucha gente, muchos estudiantes, muchos chicos, muchos niños, se interesen finalmente por la ciencia y sigan carreras científicas. Me gusta mucho la parte de astronomía, pero sobre todo de astronáutica. Los viajes espaciales mueven a los niños. Me gustaría que cuente evidentemente con telescopios, maquetas, algún tipo de actividades interactivas donde los chicos puedan por lo menos acercarse a experimentar lo que es vivir y trabajar en el espacio.